El tiempo en Jax. Hola, hoy tendremos un día caliente con algunas nubes. La temperatura máxima estará en los 87 grados Fahrenheit. Para esta noche tendremos cielos despejados con la temperatura mínima cerca de los 75 grados. Mañana nos espera un día parcialmente nublado con un 20% la probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estará sobre los 89 grados. Soy su amiga Laura Vargas, deseándote un buen día y una excelente tarde. ¡Gracias!